hola amigos de youtube como estan? yo soy Vuelteronario y hoy estamos en un nuevo video este video es muy especial porque va a ser mi primer vlog señores es el vlog con mi amigo y estamos con Lautaro Miño Lautaro hola estamos haciendo un video pelotudo Dani como andan pedazos de gato callate que te pasa a vos? ahhh bueno así que hoy estamos en un nuevo vlog perdoname por agarrar la cámara pero bueno yo soy el dueño de los vlogs a ver que decía bueno de que vamos a hablar hoy Vuelteronada y bueno podemos hablar por ejemplo de lo hoy si esta así no se ahhh de lo vamos a hablar de los próximos videos que se van a venir y les queremos informar que vamos a estar haciendo una canción con Lautaro Miño y con Santiago Martín Buenaventura se se de que hacer de trap lo que ustedes quieran bueno ustedes dejenme en los comentarios de mi video que voy a subir próximamente y del video de Walter que bueno este es un vlog esperemos que no pase algo épico como en mi video pasó espero que no la verdad el de mi disparo si pronto será me dispararon o no chicos si estas grabando acá creo que no me dispararon o no próximo próximo video lo único que falta es que en mi primer vlog venga tu vecino y quiera seguir el disparo acá o pase algo muy épico así que bueno empecemos a hablar que podemos hablar de la canción no se todo en manos tuyas y si en los próximos videos por ejemplo capaz estaré yo o Lautaro Miño o con Santiago Martín Buenaventura estaremos haciendo un video de retos extremos o de botella challenge eh bueno que tipo o bueno que palabras podemos hablar ah no yo antes quería decir algo que no lo hice en mi canal pero después lo voy a hacer en mi canal estoy muy agradecido por los suscriptores que tengo siento que hay muchos suscriptores locos una bocha y yo espero que mi canal se suscriba más muchísimas gracias por el apoyo que me dieron la verdad son personas de carne y hueso la verdad no me puedo quejar de nada y bueno nada si vamos por más les quiero y bueno nada eso y gracias a Lautaro Miño ahora mi canal va a tener un poco mejor de edición porque como que y también gracias a Santiago Martín Buenaventura con otras tipos claro porque él me está enseñando mucho y me está ayudando con las miniaturas y todo eso y nada eso que podemos hacer a ver no sé porque la gente es medio mierda y bueno no entiende nada ah que podemos volver a ver podemos entrar al Clash Royale ¿te parece? obviamente bueno yo no lo tengo porque lo borré porque nunca más subía de arena o sea no sabía ni jugar así que bueno jurar dije no sabía ni jugar así que bueno empezamos con el Clash Royale bye ay cierta gente que está operando acá con el celular y no con la cámara entonces tengo que cortar la grabación para poner el Clash Royale y no se puede pero que vamos a ver a ver no se puede ah no se puede acercar en Instagram sí pero que podemos hacer a ver no sé boludear miren la foto de Walter está buenísima no se puede acercar en la cámara no se puede acercar mucho el Clash Royale no se puede acercar ella encaja por algo Vamos a hacer un efecto de Super Saiyajin Un efecto de Super Saiyajin Ya Listo, estoy contento ¿Listo? Ah bueno, me haré que te pegue con la mano de Super Saiyajin Para que me transforme otra vez Ay, ve el día, que fly Arre Así que bueno chicos, no sé que podemos hacer en este vlog Casi, vato Ah No le vas a apagar la cámara porque se rompe todo tu celular, boludo Así que bueno Eh, nada Ahora hay un corto de la luz y todo eso Y bueno, nada gente Esto ha sido todo unido por hoy Espero que se haya gustado Por suerte no pasó nada Y pa... Para Para que está pasando Chicos Lauti, ¿dónde estás? Lauti Lauti ¿Dónde estás? Lautaro ¡Waah! 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 La puta Es una coja de gato Mira pa' de la luz Está escondido acá Esto no va a aparecer en el vlog Me va a aparecer en el segundo vlog Está Pero buenísimo, loco Está buenísimo en la joda Así que bueno chicos Suscríbanse al canal de Walter y al mío Denle like Eh... Para más Y bueno, nada chicos Compártanlo con sus primos Tios, todos los que quieran Suscríbanse al canal Santiago Martín Buenaventura Para, para, para Y nada Eso Le mandamos un saludo a Jennifer López Bueno chicos Este fue el video por hoy Este fue el vlog por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Compartan con sus primos Tios Todo lo que quieran Los queremos un montón Un saludo Los queremos Chao Chao